Bueno amigos, amigas, llegamos al final de temporada, solo nos quedan creo que tres partidos por jugar contra el Watford y contra el Newcastle creo que es, solamente en liga y la final contra el Leicester City de la UEFA Europa League, estamos a solo un punto de consagrarnos en la liga y bueno, y ganarle al Leicester también para terminarla, bueno de redondear esta temporada, o sea, en estos dos partidos siguientes podemos consagrarnos los dos títulos, solo un punto nos basta ahora y solo ganar al Leicester para ya terminar la temporada redonda, más que mal que hicimos nosotros la Champions de entrada, pero también la liga era un punto importantísimo, que no la habíamos ganado la temporada pasada y nada, sabíamos que la Champions estaba muy difícil la primera temporada, queríamos jugar, pero bueno, lo intentamos, pero bueno, no lo hemos hecho tan mal porque bueno, hemos terminado entre los mejores terceros, así que eso nos ha habilitado a jugar la UEFA Europa League y ahora estamos en la final, así que nada, pues no vamos a dar más rodeos, no nada, vamos directamente a los partidos vamos a intentar hoy redondear una temporada con estos dos títulos, vamos a ver si los conseguimos prometo dejarlo todo y bueno, que sea lo que tenga que ser, gente, vamos allá eso es, eso es lo que quería escuchar del comentarista creo que con un punto ya nos alcanza, creo que con el empate mismo nos alcanza ya para ser campeones porque sí, 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 con el fútbol nos alcanza, así que nada, gente, vamos allá vamos a dejarlo todo, vamos a intentar no solo ser campeones en este partido sino intentar de que Segimundo sea el hombre del partido o sea, sería redondear un campeonato que nada, que Segimundo se lo puso al hombro la verdad las cosas como son no sé exactamente cómo estaremos ahora mismo en el Pichichi o bueno, no sé cómo es aquí en Inglaterra, el Pichichi, supongo y a ver qué tal, cómo terminamos en la tabla de goleadores seguramente estaremos entre los primeros, si no es el primero en asistencias eso lo tengo más claro que el agua no, te puedo creer dos veces me la sacaron qué bárbaro bueno, empezamos enfiladísimos ese fue nuestro, ese cabezazo fue nuestro tío, vamos a ver hermano, dejen ya de hacerme falta, coño hay que ver, de verdad macho, es increíble van dos partidos donde cada pelotazo que meto a portería la saca un defensa o la saca el portero son todas mías, son todas de Segimundo, es increíble pero no se nos está dando hoy el gol no se nos está dando el gol ya llevamos un par de partidos que no se nos da el gol vale, vale este resultado ya nos consagra pero qué tío me gustaría poder cerrarlo con un gol a ver si con Adams que nos entendemos muy bien también en realidad nos entendemos muy bien con los dos yo creo que con Adams es un poquito mejor pero pequeño hueso no sé dónde está, hace rato que no lo veo no, 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 un partido que lo vi brazo, bien, joder, vale asistencia, bueno, por lo menos una asistencia que es importante también bien, 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 señores somos campeones ya, ahora sí lo digo alto y claro, somos campeones de liga ya qué buena asistencia ahí, qué bien que definió igual, qué bien la hizo Adams bien con una asistencia más para la colección de Segimundo vale, bueno pues bueno, vamos a ser campeones gente vamos a mirarlo como se tienen que ver las cosas somos campeones una lástima que no pudimos bueno, hicimos la asistencia al gol es importante es una lástima que no pudimos cerrarlo con un gol pero lo importante es el título aparte de este título es la mitad de Segimundo y la otra mitad del equipo porque lo que ha hecho Segimundo en esta liga es increíble entre goles y asistencias ha sido, vamos el jugador de la liga, vamos a mí no me quedan dudas, vamos ahora esperemos que al juego tampoco, vamos que no se lo dé a otro se lo vamos a dar a Pepito el del Betis no juega aquí, no importa se lo vamos a dar igual y ahí está señoras y señores, somos campeones de liga vamos, carajo, vamos ahí carajo, vamos al Southampton hemos logrado nuestro primer objetivo de la temporada en realidad era el objetivo principal de la liga la Champions era llegar lo más lejos posible pero bueno, no pudimos pero ahora tenemos la opción de la Europa League así que tampoco, no tan mal nada, ahora disfrutar ahí tenemos la Premier League señoras y señores tenemos la Premier League es nuestra nos lo preguntábamos hace unos gameplays detrás ¿será nuestra? después de que perdimos la Champions preguntábamos ¿podremos con la Premier League? pues ahí está la respuesta señores y ahí está el jugador para mí para mí el jugador de la liga vamos a ver si el juego contempla las mismas predicciones que tengo yo para esto yo creo que es el jugador de la liga o sea, ha sido una auténtica barbaridad todo lo que ha hecho Seguimundo en este campeonato de goles, asistencias y demás así que vamos esperemos que así sea ahora, solo bueno, queda un partido para cerrar la liga a ver cómo ha quedado el Manchester vale, el Manchester igual ganó pero ya no le alcanza así que no 91 puntos es una barbaridad y podemos terminar con 94 y nada ahora sí ahora viene el segundo otro título que podríamos cerrar esta temporada con la UEFA Europa League vamos a intentarlo final inglesa bueno aquí se resume la temporada aquí se resume si hicimos una temporada extraordinaria o una temporada buena muy buena excelente sí señor por ellos y por nosotros a ver señores y señores vamos a jugar la final una vez más vamos a revalidar el título lo intentaremos hola que tal como están bienvenidos estamos ante el final de esta fiesta de fútbol hemos vivido en TV disfrutando este maravilloso certamen que hoy está llegando a su fin este es el partido que todos quieren disputar los dos equipos están a un paso de la gloria acariciando el trofeo las tribunas son una locura que lindo estadio no sé que estadio es este bueno si el Gunstand Gunstand Stadium algo así pero no sé a quien pertenece la verdad vamos la creemos ya tenemos una en las vitrinas nuestras azul predominante no sé 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 Vale gente, vamos allá. Disculpen que me quedé callado, pero quería disfrutar de este momento. Quería que ustedes también lo disfrutaran, porque la verdad que es un momento muy bonito en el fútbol. La presentación, la formación de los equipos y demás. Y nada, quería disfrutarlo y que lo disfruten ustedes. Y ya, sin más, nos vamos directamente a la final. Vamos a dejarlo todo. Bien, 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 vamos, vamos, vamos. Un gol tempranero sería buenísimo. ¡Buenísimo! Pero, dale, loco, ¿quiénes? Salís su, loco, venga, hermano. Falta. Pero qué es eso, Salís su, tío, le huyó la pelota. Estás jugando una final, hermano. Esto no es un partidito de un picadito con los amigos en el barrio. ¿Qué, pero qué? ¿Estás tonto o qué? Tío, no, 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 estamos jugando muy mal. O sea, no estamos marcando, no estamos haciendo nada. Qué complicado lo voy a ver esto, ¿eh? Me parece que esto lo voy a ver demasiado oscuro, ¿eh? Vale, un tema a tener en cuenta, no hay que correr demasiado, porque no vamos a llegar ya en la mitad del segundo tiempo y no van a cambiar y no, 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 yo quiero participar todo el partido, ¿eh? Uf, vale, vale, vale. Uf, déjà vu con el partido del Chelsea, ¿eh? Vamos, vamos, gente, vamos, vamos. Huevo, huevo, venga. Tío, que esto es una final. Uf, esto es una final, coño. Vale, 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 estamos mal, ¿eh? Estamos muy mal. De momento no estamos jugando nada bien. No estamos haciendo nada bien, vamos. Todo lo que estamos haciendo nos estamos equivocando. Estamos cometiendo error tras error. Y el árbitro encima que no ayuda con las putas faltas. A ver, es que no, 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 nadie marca, nadie sale a marcar. Y ahora sale, se vuelve para atrás. Venga, a ver. Ni dura, ni falta, ni dura, ni falta, flaco. Se un déjà vu con el manche, con el Chelsea, ¿eh? Es un déjà vu, es exactamente el mismo partido contra el Chelsea. El mismo. Muchas faltas cobradas en contra, sin sentido. Mis jugadores, mi equipo no hace nada bien. Todo lo que hace son errores. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No. Es un déjà vu, es un déjà vu. Venga, con el Chelsea, lo mismo. Tiro al palo. Muchas faltas a favor del Chelsea. Es que es un déjà vu, el partido contra el Chelsea, tío. Es exactamente igual. O sea, muchas faltas a favor del Chelsea. Nosotros llegamos alguna que otra vez. La única que llevamos fue un palo, igual que en el Chelsea. El Chelsea, muchos tiros libres a favor de ellos. Mis jugadores no hacen nada apurea por la pelota en ningún momento. Los dos equipos parecían muy nerviosos y es entendible tratándose a la final. A medida que pasan los minutos se acrecien el miedo de los interés. Es cuestión de encontrar el ritmo de juego. Me tenía que haber hecho un paso en profundidad. Venga, gol, gol. Espera, tío. Dios, esto es increíble, lo que estoy viendo. Es increíble. Estamos jugando muy mal. El equipo está jugando fatal. A ver quién entra ahí. Venga, venga. Qué buena la... Elástico. Bueno, nada por ver. Venga, venga, venga. Venga. Ahora, la cuestión es, ¿lo ganaremos nosotros o lo ganarán ellos? Mirá, 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 mirá. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Vamos, carajo, ahí. Asistencia a Segismundo siempre está de presente, macho. Qué golazo. Qué buena asistencia le pusimos a Sims. Qué bien definió Sims. No, la gol es toda mía, hermano. Qué suya. Boludo, la tuvo que empujar, nada más. Otra, otra majestuosidad de Segismundo. Joder, otra majestuosidad. Otra, otra, vamos. Una maravilla de Segismundo. No, claro, ahí está. Ahí está la cuestión. El pase, el pase. Fijate. Se la tuvo que empujar, nada más. Venga, venga, venga. Hay que sacarla, loco. Vamos, vamos, vamos. No nos podemos dormir ahora. Que nos hacen un gol ahora. Mira, 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 Aureol. Mira, Aureol. Ay, Aureol, te dormiste, tío. Te has dormido ahí, Aureol. ¡Brazo! Vamos, carajo, Segismundo. Ahí, viejo, viejo y peludo nomás. Ahí. Hay que explote el corazón. Vamos, Segismundo. Vamos, Southampton. Vamos, carajo. Ya está, ya está. Ahora sí, ahora sí podemos ir alto y claro. Ya somos casi campeones. Ni tan alto ni tan claro. Pero bueno, lo decimos. Despacito por si acaso. No va a ser cosa que el fuego nos trole y nos la duerman. Pero bien, 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 bien. Qué bolazo. Eso es lo que tenía que hacer, tío. Pegarle y nada. Decir, jacto de tonterías. Qué favor, ¿eh? No, el que me la puso, ¿no? Cómo se durmió el defensa ahí, ¿eh? Vale, bien. Gol y asistencia. Tío, esto sí, ¿eh? Ahora sí. Ganar un título así tiene otro, tiene otro gustito, ¿sabes? O sea, con asistencia, con goles. Venga. Venga. Mira, 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 men. Mira, 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 mira. Mira acá asistencia, mira acá asistencia. Mira qué asistencia que te acabo de poner, por favor. De verdad, te digo. Lo de este pibe ya es. no, para el recuerdo de los hinchas claro, le van a hacer una estatua en la puerta del estadio a Segimundo increíble la casi tensa como me lo quito de encima pumba, toma como lo hemos liquidado como Segimundo liquidó él solito bueno, con un poquito de ayuda de sus compañeros tampoco le vamos a tirarle miel a los compañeros con un poquito de ayuda pero tío la destrabada con esa asistencia a Segim en el primer gol es majestuosa y luego después nada, ya después un trámite que bombazo sacamos eh , eh, 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 eh ¿se lo fue falta, tío? venga, el descuento, ¿no? no uff, bien, ahí, Gan, carajo ¿se gano o el Tata? porque estaba jugando el Tata, ¿no? los partidos de UEFA es que no he mirado quien está en la portería venga, 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 pita pita, 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 pita somos campeones y hemos hecho el doblete joder, vamos, carajo un gol y dos asistencias encima para terminar venga, vale, vale una tarde redonda, gente, hoy tarde redonda, liga y copa, vale increíble, vale, increíble lo de este equipo, lo de al final increíble lo de Segimundo, la verdad que jugador, por favor, que jugador que hemos convertido a pesar que me acuerdo cuando salíamos en las primeras temporadas en el editoria donde no salía nadie fijaros ahora fijaros ahora está dando pasos de gigantes en Europa liquidando cualquier equipo que se le ponga adelante ya no mira a nadie ya no mira colores de camisetas ya no mira nada a él se le pone el Madrid pues toma Madrid se le pone el Manchester toma Manchester se le pone el IBE pues toma el IBE pues le da igual increíble increíble venga, a disfrutar ahora ¡Gracias! 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 Venga gente y se la dan así es que me lo imaginaba me merezco yo hacer pero bueno, da igual bueno, no da igual pero bueno, da igual bueno, y estamos actualmente 31 goles y 28 asistencias es una barbaridad se llamamos 71 goles y 109 asistencias en nuestra carrera en 256 partidos pero esta temporada ha sido una auténtica barbaridad venga, vamos a terminar este partido vamos directamente al partido no vamos a perder tiempo vamos allá y a terminar la liga y así vemos los números de esta temporada vale, venga, vamos directamente allá no vamos a perder tiempo ni nada vamos directamente esto está cerrado la liga está cerrada la copa está cerrada está todo listo ya ahora simplemente lo que queda es cuál es tu último partido si podemos hacer algún golito o alguna asistencia como para sumar un poco más a nuestro palmarés pues bienvenido y si no, pues nada venga eso fue un tiro de calidad bueno, de calidad se llama así ese no fue un tiro de calidad pero se llama así tiro de calidad es una máquina es una máquina tiene una visión de juego que no es medio normal es que es una máquina tío, es que es una máquina tiene una visión de juego que no es ni medio normal disculpe que me repita pero es que es la verdad fijaros como la coloca perfecto perfecto bueno, ya dan la media vuelta y el tiro a portería también fue fue más gestuoso pero bueno venga, sácanla sácanla uff vale en serio me cortas eso tío es verdad bueno como Adam ganamos ganar el partido tú venga con una asistencia dale ahí está así me daba una asistencia por lo menos para salvar un poquito más genial venía estupendo venga así terminamos terminamos con triunfo completamos los 94 puntos esos que habíamos dicho anteriormente que podemos llegar pues con esto llegamos a los 94 y bueno y una asistencia más para Sergis Mundo para ver si esto nos ayuda ahora bueno no sé a ver si nos ponemos como mejores asistidores de la liga o no quiero ver los goles quiero ver bueno ahora lo vamos a ver todo ahora cuando termine este partido vamos a mirar todos los números tanto de la Europa League como de de la liga a ver que tal nos ha ido como hemos quedado vale se acaba el partido aquí ya señores se acaba la liga faltan quedan dos minutos se acaba la liga vamos a mirar ahora todos los números venga se acabó el partido se acabó la liga se acabó la temporada ya hombre mi análisis es que hemos hecho una gran temporada pero una grandísima temporada nosotros apostamos al principio de temporada por la liga y la ganamos apostamos a llegar lo más lejos en la Champions y lamentablemente no pudimos ni pasar la ronda pero hasta fue está mejor porque a lo mejor si pasábamos de ronda y no ganábamos ya está no teníamos más opciones de nada y la verdad que no teníamos ninguna opción me parece de seguir avanzando mucho más otra vez el nombre de partido para otro con la misma cantidad de puntaje así que eso nos habilitó a jugar a Europa League y le hemos ganado así que estupendo ya ven 94 le sacamos 7 puntos al Manchester United vale impresionante vamos a ver los números bueno los míos ahí lo estamos viendo lo de Segimundo son 31 goles 29 asistencias en 54 partidos estamos hablando de 60 participaciones en 54 partidos es una auténtica puñetera barbaridad eh si no son los números de Messi pero macho estamos hablando de una barbaridad eh a ver estaremos yo creo que sí eh yo digo que tenemos que estar o sea lo lógico sería estar vamos pero bueno ya veremos vamos a mirarlo ya claro papá como no iba a estar Segimundo en el equipo ideal de la liga era obvio que iba a estar aparte quien más en comunidad de nuestro equipo ninguno más vamos a mirar todos los números de la temporada info de competición venga vamos allá vale mira fijaros somos máximos goleadores eh compartiéndolo con con Gómez del Valencia 7 goles o sea somos goleadores de la UEFA Europa League compartiéndolo con Gómez con Mario creo que es Mario Gómez del Valencia claro con 7 goles cada uno y estamos segundo en asistencias bueno segundos con unos cuantos más pero bueno y después viene Oriol Romero nuestro compañero con tres vale o sea tíos pichichis y segundo más asistidores de la UEFA Europa League esto es la UEFA Europa League y la Champions vale las eliminatorias vale la final todavía no se ha jugado la juega el Juventus y el Manchester United de ahí va a salir el equipo contra el que jugamos la final de la Supercopa de Europa vamos a ver ahora la liga vale señores miren miren estos números 22 goles somos el pichichi de la liga con 22 goles o sea Adams nos sigue con 12 de nuestro equipo y ya están y más de nuestro equipo bueno sí Sims con 6 o sea 22 goles o sea somos pichichis de la liga le hemos sacado 5 goles a Kane a Harry Kane del Tottenham pero somos pichichis de la liga con 22 goles ojo que también podemos ser lo vamos a mirar ahora si no somos asistidores de la liga vamos a mirarlo ahora ya señores con 22 también una barbaridad vamos somos el jugador de la liga sin ningún lugar a dudas vamos fijaros 22 asistencias 22 goles y 22 asistencias en liga una barbaridad lo de Seguimundo esta temporada es increíble es increíble por cierto antes de avanzar vamos a ver cómo le ha ido a que no me he fijado es que no está ahí está último ante último gente bueno el Vitoria se fue al descenso una lástima una pena pero bueno la victoria con la salida de Seguimundo bueno perdió todo lo que tenía de potencia arriba y nada ahí lo ven los números lo dicen todo pues nada gente hasta aquí esta nueva temporada hemos vuelto a bueno revalidamos el título de la de la UEFA Europa League ganamos la Premier League y nada veremos cómo se da la próxima temporada la próxima temporada apostaremos al todo por el todo por la Champions dejaremos todo lo que haya que dejar pero intentaremos ir por la Champions intentaremos también alguna copa de 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 Inglaterra alguna copa de estas que se juegan en Inglaterra la 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 FA Cup o bueno alguna de esas ya veremos porque no porque no tenemos ninguna no hemos ganado ninguna estaría bueno llevarnos alguna la liga no la dejaremos del todo de lado pero no le damos demasiada importancia la jugaremos obviamente pero intentaremos apostar por otras cosas y quedar lo más arriba posible en liga y nada y eso bueno lo que lo que nos espera para la próxima temporada recordemos que vamos a empezar jugando seguramente la final de la Copa de la Supercopa de Europa contra bueno contra el Tigane no sé si será bueno la Juve o el Manchester United ya lo veremos y nada y estos partidos de selección que obviamente no lo jugamos así que lo saltaremos pero bueno ya para la próxima temporada nos veremos en el próximo episodio en la próxima temporada gracias por acompañarme gracias por acompañar a Cegismundo Ventinho este grandísimo jugador que se está convirtiendo en uno de los más grandes jugadores de la historia y del mundo y bueno esperemos que lograr muchas cosas más yo pretendo ir con Cegismundo hasta que llegue gracias a la oportunidad de llegar a ser un técnico vamos a agotar su carrera en lo que podamos así nos lleva el tiempo que nos lleve es una serie que me encanta hacerla no sé si a lo demás les gustará mucho pero a mí me encanta hacerla y la voy a seguir haciendo la voy a seguir haciendo aunque sea para mí porque lo disfruto muchísimo jugar con este jugador y así que iremos hasta hasta el retiro de Cegismundo lo más probable así que gente muchas gracias por acompañarme nos vemos en la próxima temporada próximo gameplay recordad dejar like comentarios y nada suscribiros al canal y nos vemos en el próximo gameplay chicos gracias y chau